Vámonos a otro encuentro acá mismo en la cancha en la Universidad Católica porque lo que se viene es el equipo de las serpientes, el equipo de los gatos, de los camellos. Del desierto. Del desierto. Dígame un plato típico del equipo de Alce 12. Ah, no lo sabe. Increíble, ¿no? En Egipto, porque se viene Egipto frente al cuadro de Alce 12. Prepárense porque este partido, señores, estará bueno, pero muy interesante. Egipto que en la jornada anterior cayó goleado con la vino tinto, si no me equivoco fue 8 a 1. Un resultado muy agultado que espera el cuadro revertir este mal momento. Bueno, vamos con Domenica, parte baja, las alineaciones de ambos equipos, por favor. En la portería de Alce 12, Jonathan Moreira con el número 1, Gabriel Angulo con el número 25, Adolfo Cabezas con el número 4, Jorge Angulo con el número 2, Enrique Martínez con el número 77, Francisco Carrasco con el número 6, Joel Tigua con el número 5, Adrián Landívar con el número 91, Johnny Angulo con el número 8, Kevin Mendoza con el número 9, Tironet Cazar con el número 10. Para Egipto, Ángel Carranza con el número 1, Miguel Huara con el número 10, Joel Carranza con el número 2, Cristian Olea con el número 50, René Zambrano con el número 14, César Suárez con el número 11, Roger Averos con el número 8, Carlos Vanguera con el número 18, Miguel Chila con el número 23, Brian Ochoa con el número 4, Steven Fiayos con el número 25. Ok, listo. Dome, si puede repetir la última alineación, se lo agradezco nuevamente. Gracias. Bueno. Para el equipo Egipto, en la portería, Ángel Carranza con el número 1, Miguel Huara con el número 10, Joel Carranza con el número 2, Cristian Olea con el número 50, René Zambrano con el número 14, César Suárez con el número 11, Roger Averos con el número 8, Carlos Vanguera con el número 18, Miguel Chila con el número 23, Brian Ochoa con el número 4, y Steven Fiayos con el número 25. Listo. Muchísimas gracias. Y en alce 12, mi querida Dome. En la portería, Jonathan Moreira con el número 1 en la defensa, Gabriel Angulo con el número 25, Adolfo Cabezas con el número 4, Jorge Angulo con el número 2, Enrique Martínez con el número 77. En el mediocampo, Francisco Carrasco con el número 6, Joel Tigua con el número 5, Adrián Landíbar con el número 91, Johnny Angulo con el número 8, y en la delantera, Kevin Mendoza con el número 9, Tironel Cazar con el número 10. Tayron. Señores, 3, 2, 1, preparen tu meca cinto, los motores están listos. La calle está a fuego, señores, porque esto arranca la cancha. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya juega el cuadro Faraón, ya juega el cuadro Faraón, on, on. Esquipta frente al cuadro de Alce 12, el equipo del señor Basantes. Esperemos que sea un partido con muchas, pero muchas, acciones de gol, señor Chiriboga. Sí, señor, vamos a ver entonces cómo será el desarrollo de este partido, que por ahora empieza con toque de Alce 12, intentando acá en esta jugada, sin embargo, el arquero sale a rechazar, a despejar esa pelota. Bueno, hay lateral entonces para el equipo de Alce 12, lateral, que va a realizar Enrique Martínez. Perfecto, señores. Alce 12, que está de color blanco con negro, y el cuadro de Egipto que está con el color, ¿este puede ser un rojo? ¿Es un rojo? Naranja puede ser. Naranja. Vamos a ponerle naranja. Es rojo Faraón o naranja opaco. Bueno, levantará el centro el equipo de Alce 12. Estamos hablando de Johnny Angulo. Compañeros. La escuchamos, Dominica. Adelante. Para confirmar, el equipo que usted decía es rojo, no es naranja. Ok. Pensé que era un naranja opaco. A mí me gustan los colores opacos. Bueno, ¿sabes qué si es rojo? Porque acá tenemos dos monitores. En el más lejano que tenemos estoy viendo el rojo claramente, sin embargo, en el que tenemos más cerca es un naranja. Yo no miento, señor. Pero bueno, ahí está Dome, ahí está Dome que nos confirmaba que era rojo y exactamente lo es porque estamos viendo en otro monitor el color. Bien, señor, se ataca el cuadro de Alce 12. Este es Landívar. Vamos de Exil que ya son dos con 19. Hay tiro de esquina a favor del cuadro de Alce 12. Vamos a ver quién hará efectivo el cobro. Será Martínez. Levanta el centro. Solo el cabezazo, no hay ninguna marca. Era el jugador Tyron Kazar. Increíble lo que se acaba de perder el cuadro de Alce 12, señor Chiriboga. Sí, señor. Un tiro de esquina cobrado, muy bombeado, muy arriba. Sin embargo, llega el cabezazo Alce 12. Pasa cerca. Solo, ¿no? No tenía marca. Sale el cuadro de Esquipto. Ahora este es Miguel Guara. Carranza. Solo. Con Kevin Mendoza el cuadro de Alce 12. Este es ahora Tigua. Recupera Upa. ¿Qué pasó? Ahí sigan jugando, dice el árbitro. Se chocaron los muchachos. ¿Quién está pitando? Bayro. No, no. Don Bayro no permite esto. Un choque muy fuerte, muy fuerte. Siga, siga, no pasa nada, dijo el árbitro. Usted tiene algo contra Bayro, ¿no? ¿Yo? No, ¿por qué? Porque siempre lo nombra. Alce 12. Vamos a ver cómo le va el cuadro. Uy, fue fuerte el choque. Fuerte el choque. Oiga, ¿se parece al señor García el jugador de... Carlos Vanguera. Ahí está. Ahí lo vemos a Raúl, miren. Igualito. Amarilla para el jugador Miguel Chila con el número 23. Listo. Era Chile entonces con el número 23. Píntelo de amarillo. Sale ahora el cuadro de Alce 12. Este es Carrasco. sobre la marca está Averos. ¡Au! Dice ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! 4 con 36. Egipto tiene 0. Alce 12 tiene 0. Baguera y este momento, sí señor. René Zambrano, que la pelea. Atención. Es testigua nuevamente. Es el ataque por parte del cuadro de Alce 12. La pelota pierde su destino y su saque de portería a favor del cuadro Faraón. 5 con 3. 5 con 5 ahora. Sin jugadas de peligro. Sin jugadas de peligro. Al comentario señor Chiriboga, por favor. Sí, poco peligro todavía sobre el arco de Carranza y sobre el arco de Moreira. Han pasado tranquilos. Oiga, ¿qué pasó acá? Se equivoca el porteo de Egipto. Estamos hablando de Carranza. Sale muy... Se equivoca. Corre como el señor... Como el señor Sergio Bastantes Carranza. Atención, este es Alce 12. Solo, solo, solo. ¡No! ¡Dios mío santo! ¡No puede ser lo que se acaba de perder el cuadro de Alce 12! Estamos hablando de Tyron Cazor. Dice que le quedó muy alta. El pase era bueno por parte de Kevin Mendoza. 5 con 50 y llegó la primera, Andrés. ¿Qué pasó con Cazor? Ojo, con esta jugada y un regalo en este saque de meta. Bueno, ahí estaba lo que decía el Kaiser, ¿no? Me parece que era Carrasco quien llegaba a ese segundo palo para cerrar la pinza, únicamente meter la pelota en el arco, ya sin arquero. Carranza ya había salido a cortar el centro y no pudo hacerlo. Carrasco se pierde en la primera alce 12. Sí, señor. 6 con 23. Increíble. Increíble, señores. Lo que se acaba de perder en el cuadro de alce 12. Hasta el momento es la más clara del partido. Por acá me dicen que es el equipo del señor Vazante. Es el equipo. El arquero corre parecido a Sergio. Sí, señor. Hay un hombre caído. Vamos a ver de quién se trata. Dominica, Dominica, la escuchamos. De quién se trata hombre caído. Perfecto, señores. Ya vamos con la información. Mientras observamos la llegada por parte del cuadro de alce 12 que no pudo cerrar la pinza. La pinza, perdón. Era Carrasco. Ahí lo vemos al emperador Putancamón. La gente de Egipto, la gente de los faraones. Káiter. Dominica. El jugador que estaba en el campo de juego se trataba de César Suárez del equipo Egipto con el número 11. Listo. Gracias. Dejó pasar atención. Esta es buena. Es Mendoza. Levanta el centro pero antes en el anticipo estaba Cristian Olea con René Zambrano que sale jugando este. No deja perder la pelota. Bien. Esos aplausos. Eso sí merece un aplauso. Vamos, muchachos. Peleando las pelotas hasta el último instante. Enrique Martínez lateral izquierdo que tiene el equipo de alce 12 no quería dar esa pelota por perdida sin embargo la velocidad que llevaba el esférico el número 5 fue mucho más rápido. Ahí le vemos el número 77 del cuadro de alce 12 Enrique Martínez solo. Ahora vamos a ver la definición que va a tener cuidado. Oiga, muy flojita esta defensa de del cuadro de Egipto, ¿no? De Egipto. Ahí está el portero. El señor. Alce 12 empata cero por cero con Egipto el cuadro para un muchachos si pueden enfocar los zapatos del portero de Egipto atención que buen detalle que buen detalle Bueno, este es Johnny Angulo el número 8 estaba convencido que el lateral era para el c12 sin embargo el árbitro dice que no que es para Egipto sale No muchachos no puede pasar esto con un saque lateral César Suárez es el el de cabeza pelada de Israel Y usted lo tiene identificado, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Ahora efectivo Enrique Martínez ahora contigua juega corto nuevamente hace muy bien el carrusel Ahora es para Landívar y no es Belén Cabezas y precisamente en Desbrae Atención sigue las acciones ¡Al gol! ¡Gol! ¡Alce 12! ¡Alce 12! ¡Alce 12! ¡Alce 12! ¡Gol! ¡De Tyron! ¡Tayron! 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 ¡Casar! Llega la primera para el cuadro Faraón Bueno, ya lo decía Caixa, ¿no? Es un peligro la defensa de Egipto No hay coordinación entre sus centrales entre Carranza y Olea y es este hombre Cazar que remata y de cara en bola pega en uno de los centrales del equipo de Egipto para meterse en su propio arco y con esto mandarla a guardar uno tiene alce 12 cero tiene Egipto No calculó bien Oiga qué terrible la defensa del cuadro de Egipto Sí, hay muchas falencias que corregir ahí Y Tizcairon cansada nuevamente ante Sobsay quien marcó el gol Tayron tiene un parecido ¿recuerda los personajes de Ed Yeri? No 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 Martínez ahora ¿qué pasó acá? Dios mío santo ¿qué está pasando con el portero? ¿Qué está pasando con el portero Andrés? Bueno no podemos ver en esta ocasión ¿no? Se perdió un poquito ahí la jugada Saludos saludamos para tres almuerzos Díganle el nombre Díganle el nombre Aquí vemos la repetición del gol Fernando Castro Bien señores 11 con 48 en la cancha en la Universidad Católica Gana el cuadro de Alce 12 Hay una variante ¿qué pasó Domenica? ¿qué pasó que se está desvistiendo el jugador en el campo de juego? Él fue el que falló Cambio en Egipto salió el jugador Joel Carranza con el número 2 ingresó Fernando Castro con el número 5 Sale el jugador Cristian Olea con el número 50 ingresó Peter Centeno con el número 16 Gracias querida Dome Es único lo que se vive con el equipo de Egipto Quienes están de titulares salen y los que no entran Increíble Alce 12 el cabezazo Señoras y señores A punto A punto y no Caramelo Se fue la Pudo haber sido la segunda por parte de Alce 12 Vamos a ver nuevamente esta es la repetición El centro desde la izquierda Error del arquero nuevamente sale a cualquier cosa y era Francisco Carrasco el número 6 que se había perdido la más clara del partido antes del gol quien estuvo a punto con ese cabezazo de poner el 2 por 0 ¿Qué pasó ahí? Ahora hay un reconocimiento Dominica un segundo ya voy con usted señor Chiriuga Dominica algo pasó nos puede comentar parte baja la escuchamos Así es el juego se detuvo un tiempo debido a que el juez de línea le indicó al árbitro que por favor la banca de suplentes de un equipo de Egipto que por favor se haga un poco más atrás debido a que no puede ver la línea de juego Bueno Israel hay un claro reconocimiento por parte del entrenador de Egipto que hubo errores que hubo errores porque era Carranza y Olea quienes iniciaron estuvieron destelaristas como centrales tras cometer varios errores consecutivos deciden cambiar ¿no? cambian llamativamente a los dos centrales al centro de la saga entrando Castro y Centeno respectivamente por los jugadores mencionados Sí señor vamos a ver cómo le van entonces el cuadro de Egipto antes hay un tiro de esquina atención levantar el centro este es Vanguera atento está Cícero Suárez y el propio Ochoa levanta el centro no pasa absolutamente nada despeje por parte de Angulo recupera el cuadro de Egipto nuevamente estará Suárez antes y Navarrida estaba Enrique perdón era cabezas cabezas y Angulo que son los dos centrales del cuadro de Alci 12 efectivo ahora César Suárez Ochoa la revienta no quiere que se vea absolutamente nada yo creo que en cualquier momento llegará la segunda por parte del cuadro de Alci 12 sale jugando ¿qué pasó ahora? se reanuda el juego se reanuda el juego perfecto Averos levanta el centro pero a la a las manos del portero era Suárez ¿verdad? señor Chiriboga era Suárez recuerde que el pelado es Suárez ok listo Johnny Angulo este es Correzca Angulo juega corto con cabezas Joel Kiwa lo pone a correr antes el cabezazo de Carlos Manguera recupera el cuadro de Egipto ¿saben lo que necesitan los muchachos del cuadro de Egipto? yo se lo voy a decir más adelante pelota en profundidad este Suárez vamos a ver le pega al arco bien el portero sí señor bien el portero de Alce 12 y Jonathan Moreira salvando los mueles buena incursión por parte del cuadro faraón queda muy mal parado Alce 12 cabezas y angulos son los dos centrales que no estuvieron en sus respectivas posiciones y quien se perdía la jugada de gol era César Suárez definía bien sin embargo hay que darle mérito a Moreira frente al arco cerca 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 estuvo Andrés hay que darle mérito a Moreira en la primera jugada decía porque la definición era buena desde la intención por parte de Suárez que intenta rematar aquí utilizando su cuerpo bien para proteger la pelota remata cruzado mérito total para Moreira que saca esa pelota después en la misma jugada Chila remataba al palo el arquero pero la pelota iba a salir desviada perfecto nuevamente vemos la repetición bien el portero Moreira atención de la primera parte Egipto cae cero por uno frente al C12 la maneja manguera Chila el número 23 la pierde ahora es el turno para Alcidose Joel Tigua Francisco Carrasco nuevamente pelota a correr para el delantero de Alcidose increíble lo que se acaba de perder bueno ahí había un duelo interesante entre Carrasco y Carranza ¿saben lo que necesitan los muchachos de Alcidose? ¿qué necesitan? el cebollado cuarto de libra ¡sí señor! cuarto de libra el mejor en cebollado de Guayquil disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviche apanado bollos y las espichelas mariscos ¡qué rico! ¡qué rico! ¡qué rico! ¡qué rico! el cebollado cuarto de libra visita en todos nuestros locales La Alborada Albo 105 diagonal Afiveca atención a 24 horas Guayacanes avenida Isidro Ayora del lado de la gasolina Terpel Albonor frente a la gasolina Terpel en avenida Isidro Ayora llenas horquillas en la avenida Francisco de Orellana diagonal al Redundil en frente al UPC del Parque sus pedidos al siguiente número 0980 875177 ataque el cuadro faraón 18 con 38 primera parte increíble lo que hace Fiayos tiene a su compañero a lateral que viene muy tarde él iba primero en la pelota y decide esperar que su compañero de más atrás pueda llegar algo que prácticamente era imposible por la velocidad que llevaba la pelota yo creo que los chicos de Egipto del equipo Egipto no han comido en cuartelibro por eso es que están así Kayser Dominica querida te escuchamos cambio en Egipto sale el jugador Brian Ochoa con el número 4 ingresa Andrés Castro con el número 15 Andrés Castro con el número 15 perfecto exon del cuadro de Egipto ya son 19 con 32 atención se juega en la bombona central ataque por parte de la gente de Egipto está solo este fiayo frente al arco no puede ser Dios Santo no creo ahora si llévame Cristo esto es imperdonable lo que acaba de hacer la gente del cuadro de Egipto es tremendo bueno algo que no puede pasar una jugada donde hay un descuido por parte de Alce 12 quedan dos jugadores habilitados que no pueden aprovechar una jugada importante de gol Israel una jugada importantísima una jugada clara para ponerse en ventaja ya lo sacaron me parece me parece que el técnico de Egipto es cosa seria un error no perdona chao te fuiste cambio bueno no te puedes perder esa ocasión de gol manifiesta de gol increíble 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 una falla compañeros domenica cambio en Alce 12 salió el jugador Jorge Angulo con el número 2 ingresó Jairo Cazar con el número 7 perfecto perfecto y oiga yo estoy yo estoy sorprendido sorprendido increíble bueno Dominica amarilla amarilla para el jugador que recién ingresó para Alce 12 Jairo Cazar con el número 7 oiga las cosas no le están saliendo a esto hoy no le están saliendo increíble es increíble uno ve pateando la pelota afuera perdiendo la ocasión de gol y a los 30 segundos ya estaba afuera el jugador sentado y luego el que ingresa le sacan amarilla ataque por parte del cuadro de Alce 12 buena la intención la llegada este es Angulo atención solo uno frente a uno uno contra uno cerca del banderín del córner 21 con 57 esto se va a acabar en cualquier momento atención despeja muy bien la defensa del cuadro de Egipto ahora es Landiba Joel Tiguajé la pide esto se acabará en cualquier momento la pide por el centro es Kevin Mendoza antes le cometían infracción si señor que es el árbitro que hay tiro libre a favor del cuadro de Egipto si por el sector derecho con Chila comandando el ataque por esa banda intentaba llegar y aproximarse sin embargo en el segundo tercio del campo de juego termina la jugada y acá vemos tremenda la que se pierde Egipto y como decíamos a los 30 segundos lo vuelven a enfocar al jugador para darle seguimiento ya el jugador estaba sentado afuera porque el técnico lo sacó oye usted no recuerda a algún técnico así jamás tan fuerte jamás creo que tiene la filosofía de no perdonar una más adiós increíble 23 minutos tiempo completo si había un entrenador señoras y señores esto termina si señores la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil finaliza escúchelo bien Egipto frente al cuadro de Alcidosi va ganando un tanto por cero el cuadro de Alcidosi Andrés uno por cero el cuadro de Egipto transmisión en vivo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil pausa cortita y ya volvemos con mucho más esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019 en la narración que le sale el Caixa Mosquera comentarios con el señor Chiriboga pausa chiquitita y volvemos bien señores volvemos con mucho más esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019 wow que momento que hemos vivido acá en esta transmisión momentos alegres momentos de bloopers de todo ha tenido esta transmisión el día de hoy señor Chiriboga me encanta si 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 pero es único el técnico de Egipto ¿no? único en este torneo no he visto otro partido en donde al primer error que cometa uno de sus jugadores a los segundos chao esté afuera ¿no? bueno peor aún que cambien los parejas de centrales en acá vemos acá vamos a ver este es el error del gol mira ahí están los dos centrales uno en la primera jugada y este es Carranza el número dos en la segunda para darle el gol por parte de Tyron Kazar que aprovechó el error de 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 Egipto y para Alce 2 se le daba la primera y por ahora único tanto del partido fue en ese momento cuando salieron Carranza y Olea los centrales y entraron Castro y Centeno y esta va a ser no 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 esto la jugada de peligro ¿no? no te puedes perder en esta ocasión y cuando oiga ni siquiera nos dimos cuenta ¿no? a los 10 segundos que la cámara cogía para darle seguimiento al jugador que se pierde la jugada ya estaba sentado por sobre la línea lateral descansando el jugador ya increíble ya lo había sacado tenemos cambios Dominica te escuchamos tres cambios en Egipto sale el jugador Fernando Castro con el número 5 ingresa Kevin León con el número 53 sale el jugador Carlos Vanguera con el número 18 ingresa Jonathan Suárez con el número 55 salió el jugador Peter Centeno con el número 16 ingresó Steven Minchala con el número 52 listo ya vamos a estar nuevamente esto arranca la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya juegan Egipto frente al cuadro de Alcidossi Alcidossi que tiene 1 Egipto tiene 0 Dominica por favor si puede confirmar nuevamente las variantes los tres cambios que se dieron en el cuadro de Egipto se lo agradecemos confirmamos los cambios salió el jugador Fernando Castro con el número 5 ingresó Kevin León con el número 53 salió Carlos Vanguera con el número 18 ingresó Jonathan Suárez con el número 55 salió Peter Centeno con el número 16 ingresó Steven Minchala con el número 52 listo perfecto ya lo tienen todos los cambios señor Chereboba si señor perfecto ya vamos a estar haciendo los cambios respectivos en la escuadra de Egipto salió entonces Cristian Olea no Cristian Olea ya salió hace rato Centeno perdón con Minchala ¿verdad? Centeno por bueno Minchala por Centeno Minchala perfecto otro cambio León por Riveros ¿por qué número? ¿con qué número León? 53 listo perfecto ¿y otro cambio? y Vanguera salió con el 18 y entró Suárez con el 55 listo gracias ahí vemos señores la repetición de lo que fue la llegada por parte del cuadro de Alce 12 Johnny Angulo Johnny Angulo juega corto con Landívar ahora contigo sobre la marca está León el número 53 antes había upside o que dijo el árbitro hay saque lateral a favor del cuadro de Egipto lo hará efectivo el jugador Andrés Castro que se equivoca en la salida ahora recupera y es el momento para el cuadro de Alce 12 pelota no muchos errores entraba muchos errores muchachos así no así no pone a correr este es bueno antes acá hay falta acá hay falta acá hay falta si esto es una falta clara hay desplazamiento con el brazo derecho o izquierdo no recuerdo bien pero hay desplazamiento con el brazo por parte del jugador de Alce 12 vamos a ver que dictamina el árbitro ahora si hay falta y era una jugada de enfrentamiento entre jugador y arquero era una jugada manifiesta de gol totalmente vamos a ver la repetición ahí va bueno no se alcanza a coger bien exactamente el punto donde está el choque pero para mí hay desplazamiento con el brazo izquierdo del defensor de Alce 12 por ende falta y me parece que ya el delantero de Egipto Suárez se iba con todo Israel si totalmente de acuerdo hay tiro libre a favor de mano a mano Egipto el número 53 León este es León vamos a ver León y pegar al arco con toda la parada de Ronaldo atención dispara al arco a las manos del portero de Alce 12 Jonathan Moreira faltó fortaleza el tiro faltó fuerza potencia a la hora de disparar ayer por cierto Fernando León en la serie A del fútbol ecuatoriano convirtió en un único tanto independiente desde esa distancia aproximadamente también frente al Nacional eso es por Liga Pro ¿no? por Liga Pro sí señor ayer también Emelé consiguió una victoria importantísima frente a Universidad Católica en el Capuel un tanto por ser un bulo nuevamente te escuchamos Dominica adelante cambio en Alce 12 sale el jugador Kevin Mendoza con el número 9 ingresa Ronaldo Benítez con el número 15 Dominica si lo puede repetir se lo agradecería muchísimo en Alce 12 salió el jugador Kevin Mendoza con el número 9 ingresó Ronaldo Benítez con el número 15 Benítez con el 15 hay un hombre que no puede continuar fue fuerte el golpe ¿verdad Andrés? sí fue fuerte el choque mira tú estamos hablando del número entre dos jugadores la falta León 53 entre dos jugadores era Castro es el número 15 compañero te escuchamos Dominica el jugador que sale del campo de juego debido a una lesión es Miguel Chila con el número 23 de Egipto ok listo gracias Dome hay tiro libre el coro pegue Navarrera momento para Egipto vamos a ver si llega en empate momentáneo le pega el arco era Suárez sin mayor precisión alguna pero era buena la intención ante la presión se saca su marca dispara Dominica te escuchamos su tiro Dome adelante confirmando el jugador que salió del campo de juego fue Kevin León con el número 53 ahí está póngase póngase ay 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 uy 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 póngase mucho alimento se los juro el portero de Egipto creo que en cualquier momento en cualquier momento va a ser algún bloque se lo pongo así Egipto tiene cero alce doce tiene uno seis minutos de la parte complementaria ahora con Landívar Choy Tigua muy buena muy buena muy buena muy buena y está 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 gol 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 si señor escuchen lo bien de alce doce estamos hablando de Johnny Angulo en un cabezazo nada que hacer para el portero Ángel Carranza ya al C12 tiene 2 Egipto tiene 07 con 29 señor Chiriboga destaquemos también el pase a espaldas de los centrales parecía que había posición adelantada pero no, arranca no en la línea, arranca detrás de la línea perfectamente corre la cancha para marcar la primera perdón, para marcar la primera en su cuenta personal pero la segunda para al C12, 2 por 0, Dome cambio en al C12 salió el jugador Francisco Carrasco con el número 6, ingresó Pedro Tigua con el número 19 perfecto, ok, listo perfecto ahí está entonces, Egipto tiene 0 al C12, tiene 2 los dos goles ha sido a través de Johnny Angulo en este partido Francisco Carrasco salió ingresó Tigua hay dos Tigua en este partido me parece que el primero fue de Carrasco Israel, te confirmaron que los dos goles fueron de Angulo si me confirman por favor los dos goles el primer gol lo tengo registrado yo lo tengo Francisco Carrasco Carrasco, verdad yo también lo tengo así bueno Egipto tiene 0 al C12 tiene 2 saludos para el señor Raúl García el más trabajador de todos saludos para 3 almuerzos al C12 ay, ay, ay lo que se acabó uy, perdón, perdón pensé que era una jugada cercana increíble, increíble al C12 que tiene 2 Egipto que tiene 0 ya son 9 con 17 momento exacto vamos a ver la definición le pega al arco claramente sí señor momento de al C12 gol de al C12 sí señor y es la tercera es la tercera si no me equivoco este es el jugador Landívan 3 para al C12 0 para Egipto señor de Chiriboga buena jugada buena jugada un poquito confusa pero que arrancaba en el sector izquierdo más o menos por el costado de la semiluna remata cruzado imposible para el portero que tiene Egipto hablamos de Ángel Carranza que no pudo contener semejante tiro y con eso ya hay goleada señor Mosquera 3 a 0 a favor de al C12 sí señor usted lo acaba de decir y nosotros se lo estamos contando a través de UCCG Televisión esta es la Superliga amateur de Ecuador 2019 yo creo que con esto sepulta absolutamente alguna esperanza de cuadro Falaón en querer revertir esto incluso yo creo que se viene una lluvia de goles Alci 12 contigo nuevamente ahora es el turno para Egipto con Suárez Castro la revinta no quiere saber absolutamente nada cuidado Kayser le escuchamos Doménica adelante sale el jugador Johnny Angulo con el número 8 ingresa Omar Solís con el número 4 en alce 12 listo 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 ahí está el cambio respectivo del cuadro de alce 12 Egipto tiene 0 alce 12 tiene 3 antes se va a dar un bueno pasa que en un saque en un saque de meta no puede ceder la pelota un compañero que se encuentre dentro de las 18 yardas por eso se repitió bueno una lástima por lo que está viviendo en estos instantes el cuadro de Egipto hasta el momento no ha ganado ni un solo partido ha sido el cliente de la mayoría sacándole una holgada y pince de goles la binotinta le pasó si no me equivoco 8 pero recordemos que esto es fútbol muchachos esto es una fiesta esto hay que divertirse buena experiencia anécdotas como esta van a ser únicas como el director técnico de Egipto una falla al cambio increíble bueno señores continuamos con el partido Solís que la pide sobre la marca está Suárez atrás muy atrás jugará con su portero o va a ser individual le digo algo hasta veo con desgano a la gente de Egipto por momentos no es para menos no hay reacción por parte del equipo de Egipto un equipo que tuvo muchas falencias en defensa que parte con dos centrales que fueron cambiados alrededor de los 15 minutos Israel del primer tiempo y bueno ahí hasta daba un poquito cuenta de que el equipo no había salido por sus mejores hombres o que había error en cuanto a la planificación por parte de su entrenador correcto ahí está el cuadro de Egipto ahora con Suárez Piaios nuevamente ¿qué dice? compañeros te escuchamos Doménica cambio en alce 12 sale el jugador Joel Tigua con el número 5 ingresa el hermano Johan Tigua con el número 18 ¿cuántos Tigua tiene el equipo el equipo de alce 12? Doménica ¿me puede confirmar la información? ¿me puede confirmar la información? Joel Tigua me acuerdo así es hay 3 jugadores con apellido Tigua en alce 12 ¿cuál fue el nombre del último Dome de quien ingresó el cambio? Johan Tigua con el número 18 Joel Johan y faltaría uno más saludos entonces para la familia Tigua la familia Tigua en alce 12 increíble ¿no? yo creo que el área apenas toque el minuto 20 se acabó esto señores porque como está así se le viene más la noche está liquidado liquidado esto Egipto tiene 0 alce 12 tiene 3 las anotaciones a través de alce 12 Johnny Angulo también está Tyron Casar y por último estuvo Francisco Carrasco ¿no? Tyron ahí están ahí están las anotaciones del cuadro de alce 12 que la controla con cabezas Angulo lo pone a correr ya la defensa está totalmente venguida está totalmente expuesta será el pase pero antes está el portero claramente no tomó la mejor decisión en ese desborde que hizo por el sector izquierdo la jugada requería centro busca pies sin embargo decide que la pelota vaya al arco y para las manos del portero Ángel Carranza usted sabe lo que necesita la escuchamos Doménica adelante cambio en alce 12 sale el jugador Tyron Casar con el número 10 ingresa Oscar Ochoa con el número 12 ¿no se da Ochoa activo por si acaso? por si acaso no sé 16 minutos lo que le voy a recomendar a la gente de Egipto ¿sabe qué es? señor Chineboga ¿qué le va a recomendar? que vayan a comer el cebollado cuarto de libra el mejor en el cebollado de Guayaquil disfruten nuestro variado menú que incluye ceviches apanados pollos ¿le gusta el bollo? por supuesto de pescado y de camarón ¿le gusta con salsita en sí? con limoncito eso muy bien perfecto visita en los entornos de nuestros locales Alborada Albo 105 Diagonal Afiveca atención a las 24 horas Guayacanes Avenida Isidro Ayora del lado de la gasolinera Terpel Alborada frente a la gasolinera Terpel en la avenida Isidro Ayora llenas orquídeas en la avenida Francisco de Orellana Diagonal al redondel y frente al UPC del parque hagan sus pedidos a domicilio al 0980 8751 77 todos ¿a dónde van a comer señor Chiriboga? ¿a dónde? A encebollado cuarto de libra encebollado cuarto de libra qué rico que es el encebollado ¿quién habrá creado el encebollado? buena pregunta ¿no? ella no ella se tiene Egipto tiene cero al C12 van a poner una más bueno lo mataron ¿no? no lo mataron con ese pase Andrés Castro perfecto iban 3 contra 1 Israel 3 contra 1 al C12 creo yo que puede ser tranquilamente dos goles más tranquilamente yo creo que hay hasta desgano por parte de los jugadores de Egipto de ver que están abajo en el marcador que pareciera irreversible la situación en este partido al menos jugador aislado por el sector izquierdo no tiene un compañero con quien asociarse y tiene que cambiarla ¿no? le pega el arco era Fiaios buena la incursión y buena la llegada por parte del cuadro de Egipto hasta el momento la única que ha tenido en este segundo tiempo Andrés la única ¿no? la más peligrosa decía que estaba aislado el jugador Fiaios por el costado izquierdo de este equipo de Egipto tuvo que ceder la pelota en un cambio de frente era Castro para su compañero quien disparaba en esta ocasión y la pelota iba a salir desviada perfecto 18 con 42 señoras y señores hay mano hay penal hay penal hay penal a favor de Egipto Irá Suárez al cobro ¿qué haces allá Chivo? ¿qué haces allá? ¿o será el número 16? Káiser sí Doménica te escucho Chivo pero campo Chivo eso es de cabello el jugador de alce 12 Jairo Cazar con el número 7 sale expulsado por doble amarilla gracias gracias por la información ya son 20 minutos de esta parte complementaria ¿quién irá al cobro? será Suárez ¿me confirma Sandrés el número? o Chila es Chila toma carrera atención frente al arco con Jonathan sí 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 gol del cuadro Faraón estoy hablando del cuadro de Egipto a través Chila el número 23 la del honor por lo menos Andrés Chiriboga al comentario una mano fue decretada penal y era convertida esta situación desde la pena máxima ¿no? cambiada por gol se marcaba el 3 a 1 el descuento para el equipo de Egipto que me parece que dentro de los 3 minutos que quedan será poco lo que podrá ser en su intento y en su afán de igualar este partido que hasta ahora creo que está definido para alce 12 sí señor parte final ya de este encuentro acá veíamos ya la mano vamos con la figura ¿qué le parece señor Chiriboga? yo me quedo con Tayron Cazar con el número 10 de alce 12 que si bien ya salió al cambio pero me quedo con él con Tayron Cazar me sumo a su comentario Tayron Cazar también para mí jugador importante en este partido Domenica para usted el jugador del partido para mí el jugador del partido es Johnny Angulo con el número 8 de alce 12 debido a que es autor de dos goles bien ganamos nos quedamos con Tayron Cazar entonces perfecto Tayron Cazar el jugador del partido últimos instantes vamos a ver en cualquier momento esto se terminará el árbitro central lo dará fin en cualquier momento León Chila Tayron Cazar el 10 el jugador del partido levanta la pelota vía aérea vamos a ver cómo le va el jugador de Egipto quiere por lo menos seguir marcando una diferencia y cuando hay una diferencia de actitud hay tiro de esquina en cualquier momento será el momento de ejecutar levantará Suárez este levanta el centro se repite el tiro de esquina atención vamos a ver ya son 22 con 52 nuevamente Suárez levanta el centro impacto de cabeza antes el dar y se cae un empujón había doble cabezazo pero ya la jugada estaba anulitada estaba sancionada la falta la carga el defensor de Egipto por sobre su marca el jugador de alce 12 carga ilícita no pasa nada bueno suñones esto termina señores a ver ganó el cuadro de alce 12 3 por 1 Johnny Angulo marcó uno de los goles en alce 12 Tayron Casar y Francisco Carrasco así fue la anotación y por parte del cuadro de Egipto fue Chila eso es todo no nos compliquemos muchachos me había confundido un poquito porque yo me había dicho que había marcado dos goles Angulo pero ya confirmamos que sí era Carrasco Casar y Angulo vamos con el jugador del partido entre Egipto versus alce 12 que partido 3 que partido y que tuvo como figura elegida a Tayron Casar la primera victoria del cuadro de alce 12 señores un Egipto que nunca encontró nunca encontró el rumbo el rumbo en este juego en este en este trámite de partido que casi siempre fue fue dominado por alce 12 que ya avisaba desde los primeros minutos después del 1-0 también recuerdo que Francisco Carrasco había tenido su opción de gol sin embargo no podía convertir y bueno ya después él mismo era el encargado de marcar uno de los tantos de los tres que se dieron el día de hoy sí señor vamos a ver cómo te tengo una buena noticia señor Chiriboga dígame cuénteme cuál es esa buena noticia vamos con el jugador del partido nos encontramos con el jugador del partido Tyron Casar con el número 10 por parte del equipo alce 12 definitivamente una importante victoria para su equipo sí gracias a Dios con la ayuda de todos nuestros compañeros podemos sacar esto adelante aunque sea en la tercera fecha por ahí alcanzando a los que están arriba en la tabla y eso es lo importante unirnos y sacar el equipo adelante y con todo la hinchada que nos va a apoyar que gracias a Dios es un equipo familiar como se dice ¿qué puede resaltar de este compromiso? las ganas que le pusimos en el inicio que ya sabíamos que iba a llegar nuestro triunfo en cualquier instante y seguir luchando por llegar primero ¿y algo que mejorar para su próximo encuentro? sí un poco la parte física de los compañeros y un poco en la definición pudimos hacer más goles pero lo importante es ganar ¿a quién le dedica esta victoria y el gol? sobre todo en primer lugar a Dios y a mi esposa que está cumpliendo años estuvimos con el jugador del partido Tayron Cazar con el número 10 por parte del equipo Alce 12 bien señores parte final de esta gran transmisión deportiva lo tuvimos el jugador del partido Tayron Cazar quien pudo anotar y marcar el camino de la victoria de su equipo Alce 12 que le ganó tres tantos por uno al cuadro de Egipto en el primer partido Andrés recordemos que Wallenberg le ganó uno por cero a FBP la buena noticia Andrés la buena noticia es que la Superliga en materia ecuatoriana continúa este fin de semana en feriado vamos a seguir transmitiendo este torneo pero bueno ya nos vamos a despedir de esta gran transmisión doménica parte baja gracias excelente trabajo el suyo el día de hoy gracias compañeros igualmente y esta fue la tercera fecha de la Superliga amateur ecuatoriana en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que tengan una buena tarde listo muchísimas gracias ahí está doménica todo listo señores wow que partido que partido el de hoy el de hoy mejor dicho Alce 12 ganó el equipo tres tantos por uno en el cuadro faraón no pasó absolutamente nada pero lo invito a la siguiente jornada que va a ser el fin de semana que se viene acá por la señal de UCSG Televisión señor Chiriboga ha sido un gusto Israel compartir esta transmisión de la Superliga amateur ecuatoriana hay que decir que tuvimos buenos partidos el día de hoy dos victorias en el primer partido de Valenberg y ahora de Alce 12 en estos dos partidos y nos estaremos reencontrando el siguiente fin de semana en lo que será la fecha 4 de esta Superliga amateur ecuatoriana por UCSG Televisión señores tomen todas las precauciones siempre al momento de salir de sus casas y lo que si les digo ahora es que nos despedimos pasen muy bien un fuerte abrazo esta es la Superliga amateur ecuatoriana 2019 Israel Mosquera Andrés Chiriboga se cuidan chau a superliga la fecha no no an no 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 Gracias por ver el video.